N.S.T.T.3 Paradise of Calling Escúchalo Se oyen como samples es la balacera La calle tiene estilo por muy violenta que sea Rosas y casquillos el suspiro de la tregua Me levanto herido pero listo pa' la guerra Su boca se cierra si yo estoy parado No tienen calle como una colonia al margen del estado Bien camuflajeado para disparar Matar con una pistola no cuenta como matar No pienso parar hasta matar la cordura Experto en sufrimiento ajeno a eso le llamo tortura La vida en ser difícil tiene una licenciatura Sobornando la crisis con tus dosis de dulzura Sin duda aquí todo está complicado Y por cada nueva alma se concentran mis pecados Tengo un arma que se dispara estando callado No puedo tirar la carga porque antes ya me ha cargado Fui diagnosticado con cáncer de conciencia Por más que tienda el pecado no escapo de la sentencia Estamos ocupados en ser tus referencias Me citan más que a su novia los agobio en mi presencia Tenemos tiempo pa' hacernos infinitos Seguimos siendo genios tachados del drogadictos Cambiamos tu milenio mi premio el de un escondito Que la prisión lo hizo duro y terrible es un delito El requisito que el horror hable por mi Dibujando el subconsciente El fin de lo que siento es sinónimo de mentir Todo lo que toco es oro me siento como alquimis Un tesoro para ti Cada fábula en la calle es una barra que escribí Para quien se identifique Deja que lo predique de lo malo aprenderé No puedo morir tan fácil después de lo que rapíe En la calle llueven las balas Vasquillos me quitan a mis camaradas Yo no pienso caer Me voy a levantar con todos Y llego a caer Lo que carecí Yo no lo entendí A la mala prendí Por la baja salí Expediente llené Andando en la street El terreno está pesado ¿Qué me viene a decir? Callado a la viva Para los enemigos Me gustan los líos Y los desafíos Póngase trucha Calle y escucha Envidia hay mucha Amigos se restan Enemigos se suman Es inevitable que esta madre consuman Todo lo que la calle nos da También cuando quiere te lo quita Lo que estoy sintiendo No sabría cómo explicarse Pero he vivido en carne propia cada frase Hambre en la esquina La pipa Grita dolor Estos pensamientos tienen amargo sabor Calles manchadas con respeto y dolor Uno de a solas como se lo daba el cor Para la vida seremos dignos oponentes Rimas potentes Tú dices si lo sientes Con los que ando Ando firme para siempre Ando firme para siempre Aquí todos con frío Y de rap tengo sed Tenemos en la mente Que de ella vamos a hacer Que venga la más mala Que la voy a romper La voy a romper Es el get Con el chupón NS TT3 Paradise Underground es la zona En la calle Duelven las balas Casquillos me quitan a mis camaradas Yo no pienso caer Banta Si llego a caer No hay Que la voy a romper